En la vía Lizama-San Alberto, sur del Cesar, la policía capturó en flagrancia dos hombres que transportaban a bordo de un bus a 40 pasajeros sin el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del COVID-19. Los detenidos fueron identificados como Edilberto Díaz Romero y David Marcelo Villalba Zapata, quienes se desplazaban en un vehículo de placas UQP-722 con 40 ocupantes, sin conservar el distanciamiento ni los protocolos de bioseguridad. Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Díaz de San Alberto como presuntos responsables de violación a medida sanitaria. El procedimiento se realizó en desarrollo a labores de control, requise y verificación de documentos a la altura del kilómetro 87 del tramo en mención.